Hola, soy Antoni Daimiel, el del básquet de Movistar Plus. Estaré en Ilustres Ignorantes junto a Eva Soriano para demostrar que no solo sé hablar de baloncesto. Puedo jugar en equipo, driblar la polémica, jugar en zona... Antoni, que lo estás volviendo a hacer otra vez. Sí, tienes razón. Tengo que dejar esta mierda. No os lo perdáis. Ilustres Ignorantes, este martes, la Final Four del Humor. El Cero de Movistar Plus